Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar SaberSinFin.com Radio. Con nuestro contenido sobre mejorar tus emociones, tips de nutrición, así como temas de reflexión de tipo social, científico, holístico, espiritual. ¡Comenzamos! Buenas tardes de los amigos, un gusto, un placer el día de hoy estén con nosotros. Gracias por escucharnos, gracias por estar interesados en este tipo de programas de Los Ángeles. Muy importante en este momento estar conectadas a Los Ángeles porque la Tierra va a ascender, porque va a haber una luz solar que nos va a paralizar, que va a crear un cambio en la vida de todas las personas. Esto ya está artesinado desde hace muchísimos años. Cada una de las señales que nos lleva a ese proceso ya se ha dado. El problema del Internet, que todo el mundo que creó problemas ya estaba predecido. Problemas de bancas que ha habido ya estaba predicho también. Y ahorita estamos en el último paso. No puedo decir realmente lo que va a suceder porque pues muchas personas les darían temor. Pero las personas que están con una buena frecuencia vibratoria en el mundo holístico, al contrario, les dará mucho gusto que junto con el planeta que ya ascendió, pues van a ascender a un mejor nivel. Y el mundo va a cambiar eso de hecho. Entonces prepárate cada día, trata de ser mejor persona y trata de mejorar y subir tu frecuencia vibratoria para que entres entre los seis hilos. Que Dios quiere y puedas trascender a otra nueva visión de vida, una nueva forma de vida. Entonces el día de hoy vamos a leer como siempre la oración del ángel del día, que es una oración muy importante, que es una oración para dormir, para que se rece antes de dormir. Escúchala y tú puedes hacerla con tus propias palabras. Ángeles y arcángeles de Dios, les entrego mis temores, mis preocupaciones, todos los acontecimientos de este día. Les doy gracias por su luz, su guía. Les pido acompañarme en esta noche de descanso. En paz me acuesto, duermo confiada en mañana, que será un gran día, porque Dios está en mi vida. Antiguamente había una oración que decía, con Dios me acuesto, con Dios me levanto y con la gracia de Dios y del Espíritu Santo vivo el nuevo día. Esta oración, antes de lo último que dije, es por medio de una canalizadora cuya oración se la dictó a algún arcángel, Carla Guerrero Posada. Ella es una terapeuta holística, está certificada como una practicante angelólogo. Si quieren seguirla, es www.carlaguerrerolística.com.co Bueno, amigos, vamos a continuar con la oración de la gran invocación, que es la que siempre continuamos cada uno de nuestros programas. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres. Que afluya esta luz, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que el Cristo retorne a la tierra. Desde el centro de donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe, la pequeña voluntad de los hombres. El propósito que les conoce, que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, que selle la puerta, que selle al lado. Que la luz, el amor y el poder establezcan el plan de paz en la tierra. Amén, amén, amén. Y como siempre, rezamos la oración que Jesús nos enseñó del Padre nuestro para pedir por la paz del mundo, para que estas guerras terminen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan. Nuestro pan de cada día. Perdonamos tus ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer tentación. Y líbranos de todo mal. El día de hoy, escogimos un tema que es el futuro y los arcángeles. No vemos el futuro como es, porque para nosotros seres de tres dimensiones, cuerpo, mente, espíritu, el futuro es adversidad, es incertidumbre, no es una confianza en dos, no es ver que todo lo que venga va a ser bueno, al contrario. El pasado te genera estrés y el futuro te genera ansiedad, porque no sabemos qué sucederá. Entonces, en este tema del futuro y los arcángeles, vamos a tener que reflexionar sobre varios vórtices que dependen de las decisiones que en este presente hagas tú. Los arcángeles, cuando tú estás cerca de ellos, te van a hacer visualizar situaciones que no ves en forma normal para que puedas tomar decisiones. Este tema es de Ana Mercedes Rueda, que es una consejera angelical y que ella nos hace reflexionar sobre el futuro. Generalmente, estamos pensando, como les dije, en un plano, nuestra vida y el tiempo lo vemos como algo lineal y por eso nos llama la atención conocer qué es lo que viene. Muchas personas consultan a pre-registradores que predicen el futuro o bien consultan a alguien para que conozcan X o Z situación. Pero los ángeles no te van a omitir si tú te recurres a ellos, son igual, te van a predecir tu futuro, te van a orientar con intuición, con sueños, con guía de situaciones que te dicen por aquí, por allá, no hagas acá, no hagas allá. Eso van a ser los ángeles si tú estás conectado con ellos. Por lo tanto, no necesitas ir a que te lean nada ni conocer a una persona, salvo en la carta de ángeles que consultes, ahí sí ellos te van a decir cuál es la solución al problema que tienes. Ahí sí es tangible y directo. Sin embargo, como pertenecemos a un plano en el que no existen limitaciones en el espacio, los seres de luz pueden percibir lo que nosotros llamamos pasado, presente y futuro en un instante. O sea, ¿saben qué hiciste? ¿Cómo fue? Todos tus años lo resumen en rápido, tu presente, cuál es tu futuro, cuál va a ser. El futuro está escrito en lo que haces y dices ahorita, en este momento. Los ángeles entienden a la perfección nuestra naturaleza curiosa y jamás te van a juzgar, aunque hayas decidido mal, te van a ayudar. Sin embargo, es obvio que es mejor y más útil que recibas recomendaciones para que entiendas construir el futuro que debes hacer para que tú puedas tener una mejor vida. Así, los ángeles hacen énfasis en que el futuro se trata de algo probable, no es fijo ni definitivo. Así que cada vez que tomamos una decisión, cambiaremos de idea acerca de una meta, acerca de algún proyecto, algún objetivo, puesto que el futuro varía de forma inmediata constantemente. A veces las personas dicen una cosa y hacen otra. Eso se llama incongruencia. Y a veces las personas cambian de rumbo y es de sabios equivocarse. Porque los errores te van a enseñar a no volver a cometer algo indebido. Es importante mantener pensamientos constructivos, no generar desconfianza ni incertidumbre, porque esto en el universo crea algo que se llama turbulencia, que es exactamente cuando hay en un avión una tempestad, es lo mismo, hay turbulencia, así se le llama. Y a nivel cósmico es lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que ante esa turbulencia se regresa a ti, porque tú la generaste. Y así actúa el universo. Por eso es muy importante entender que todo lo que hagas regresa a ti y repercute en tu vida. No es cuestión de mala suerte, de karma, del destino, lo que provoca las situaciones que enfrentas. Se trata en realidad de lo que tú propiamente ha creado en un mundo determinado, lo que genera el futuro de cada quien. Lo hermoso de este proceso es que el padre que les ha otorgado el poder para que si no te gusta lo puedas cambiar. Tienes un libro albedrío que te permite modificar ciertas creencias, ideas, parámetros mentales, proyectos, etcétera, que tengas la oportunidad de cambiarlo mediante pensamiento nuevo. Y así es como se desarrolla la creación. Somos co-creadores con Dios. Así como Dios creó todo, nos creó a nosotros, constantemente el hombre tiene la capacidad de creatividad que no la usa o que muchos se vuelven como zombies de una manera rutinaria, de levantarse y ir al trabajo, no desayunar, perjudicarse en la salud, comiendo chatarra, no comiendo a tus horas. Después no comes, cenas muy tarde, como si fueras un inflable, el cual pues no es lo correcto porque tu organismo, tu cuerpo lo debes de cuidar para tener salud. Y muchas veces pensamos cuando somos jóvenes que no te va a afectar. Todo tiene repercusión. Y puede ser que mueras joven. Y puede ser que no vivas muchos años. ¿Por qué? Porque te malpasas, porque no te cuidas, porque tu plan de salud está pues invertido o bien no es consciente de cómo te debes de cuidar. Así que tú eliges lo que quieres. Por lo tanto, los ángeles prestan y arcángeles prestan atención con respeto a lo que decida. O sea, ellos no intervienen. Cuando tú ya decidiste algo que está mal, de todas maneras te van a apoyar y te van a llevar por un camino para que regreses al lugar donde era la decisión correcta. Así que cuando alguien pregunta sobre su futuro, ellos determinan si conocerlo es conveniente o no para esa persona. Sin embargo, es parte habitual de su actuar. Ellos solo buscan tu beneficio. El generar señales, mensajes que nos permiten alcanzar por nosotros mismos aquello que nos va a ayudar a cumplir con el propósito y misión que tienes tú. Realizar los sueños y en último crear el futuro que deseas. La responsabilidad de saber es algo tuyo. Cada experiencia vivida trae consigo un aprendizaje importante que nuestro crecimiento espiritual y los seres de luz son conscientes de no, que no deben violar este proceso. Finalmente, esto evitaría que nos expusieramos a situaciones que es importante, a forma tan más dolorosa que parezca. Los ángeles tienen como misión orientar, encaminar, mostrar las opciones que tienes para solucionar situaciones que debes atravesar. Y por ello, depende de ti las correctas utilizaciones de las herramientas que nos entrega el universo y Dios para lograrlo. Así que nadie es responsable de nuestras lesiones más que nosotros mismos. Te va mal, tomaste malas decisiones, te va como sea, cada quien, hay un dicho que nos dice, cada quien tiene lo que quiere. Entonces, cada momento de tu vida piensa que quieres realmente y no actúes inconsciente decidiendo de forma irresponsable, porque eso es cuando tú creas problemas, eres irresponsable. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando tomes decisiones crear escenarios. Haz de cuenta que estás en un teatro. Entonces, tú dices, bueno, si hago esto, ¿qué pasa después? Pues, plan A y plan B, ¿qué hago esto y qué va a pasar después? Es decir, ser responsable de las consecuencias que cada acto tuyo va a traerte en tu vida. O sea, las peras no pueden dar manzanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar después de cada decisión que toma? Por ello, cuando tomamos una decisión, los seres de luz tienen la capacidad de ver el resultado futuro en cada una de las direcciones hacia las cuales puedes manifestarse. Por lo tanto, determinar sus probabilidades y manera de ejecutarlos. Ellos sí ven el futuro de la decisión. ¿Cómo debes ejecutar tu decisión para que las consecuencias de tu vida sean buenas? Eso es lo que hacen los ángeles. Por lo tanto, yo no veo el por qué muchas de las religiones no fomentan acercar a los fieles, dependiendo de cualquier tipo de religión, a los ángeles. Al contrario, los alejan. No, eso no debe ser. ¿Cómo va a salir cartas? Eso es lo demonio. No quiere reconocer que hay personas sobrenotadas por Dios que tienen poder mental de ver a los ángeles, que son personas que pueden predecir el futuro, que tienen las cualidades que Dios le da al hombre a todos. Premonición, sincronicidad. Ver el futuro, que se llama premonición. Ser vidente, ver situaciones que van a venir, advertirte de lo que puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay familias donde las personas, la mamá, tiene todas esas cualidades. Por lo tanto, los hijos las heredan. No puedes negar o tapar el sol con un dedo, que hay seres que Dios les da ese poder, que son seres de luz, no son seres del demonio. Esos son errores que te hacen pensar para que tú mismo dependas y te controlen con ciertas ideas. Porque al final de cuentas, los dos grandes vértices o caminos de toda sociedad, pues es la política y la religión. Ambos te van a controlar. Es una manera de controlar a las personas. Y de todas maneras, es una forma de creer, darte un poder que te hace creer que vas a tener un poder desde un punto de vista y otro. Entonces, Dios, Jesús, no vino al mundo a enseñarte ni la política ni la religión. Jesús te vino a enseñar el amor. Entonces, la mayor enseñanza de Jesús es amar los unos a los otros como él nos amaba. Desgraciadamente eso no ha sucedido para ofensa de Dios tan poderoso, de su hijo, que se sacrificó, que dio la vida, para que tú tranquilamente, pues no te importe tomar un camino que sea cumplir con la misión a la que viniste. No importa si eres ingeniero, arquitecto, abogado, contador, lo que sea. Tú veniste no hacer eso, tú veniste a cumplir tu misión a posiblemente el que ejecutes Cómo Vivir sea un trampolín para que puedas llegar a cumplir tu misión. Cada persona, cada persona tiene un tiempo, un momento en el cual le corresponde seguir su misión. Y te va a llegar, a todos nos llega. Puede ser muy joven, a mi diana edad, puede ser muy adulto, pero lo importante es que reconozcas, esta es mi misión, como en este momento, mi misión es la comunicación. Que el arcángel Gabriel me hizo ver, por medio de unas cartas de ángeles, me dijo, tu misión es la comunicación. ¿Para qué? Para un proyecto muy grande que uno piensa que no lo va a poder hacer porque es muy ambicioso. Pero, pues, dada la modernidad, Dios te pone en estos lugares para que tú difundas y entonces estás cumpliendo tu misión de comunicar al mundo a personas de buena voluntad, que quieran escuchar cosas de los ángeles, cosas espirituales, y entonces ya estás cumpliendo tu misión. Así, cada persona, los arcángeles les van a abrir el camino para que lleven a cabo tu misión en el momento adecuado. Para lo cual, pues, tienes que ser dócil, dócil porque los ángeles tienen como misión orientarte, encaminar, mostrarte las opciones que tienes para resolver las situaciones que debes atravesar. Entonces, depende de ti la correcta utilización de las herramientas que ellos te van a dar, que te van a entregar. Así que nadie es responsable de nuestras decisiones, como lo dije, más que tú. Abrazas tu misión o te vas por otro lado. En el plano en el que nosotros estamos, que ya lo comenté, ¿verdad? Los seres de luz te van a ayudar a orientar los pasos que vas a seguir. Ese conocimiento que los ángeles tienen y que tienen la facultad de compartir contigo, te van a dar información ellos mismos para que de esa manera tomen la mejor decisión. Pero hay que ser dócil porque muchas decisiones implican renuncias en tu vida, implican cambios muy serios en tu vida, dejar muchas cosas y empezar un camino diferente. Y muchas personas son muy apegadas a ciertas situaciones y no quieren hacerlo. Los ángeles pueden entonces tener una visión del futuro a los cuales nos enfrentamos dependiendo de las fuerzas de tus deseos y de los caminos que tomes para alcanzar. Sin embargo, los guías de luz nos manifiestan tiempos exactos. ¿Qué? De tiempos exactos, ya que la materialización o no de determinada realidad depende de nuestro poder de decisión y de lo rápido o lento que actúes. A veces somos un poco inertes a los cambios. Aparte de ser inertes a los cambios, nos da mucho miedo hacer cambios en nuestra vida, nos da temor por lo mismo. No tenemos fe en Dios, no tenemos ayuda, no tenemos fe en los ángeles. Cuando tú tienes fe en los ángeles, te puedes lanzar a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque no te van a abandonar y siempre vas a tener una muy buena solución al respecto. Así que hay un clarividente, Duane Parker, que tiene la capacidad de sentir energías sutiles y de facilitar la extensión de la conciencia. Junto contigo, se hace un equipo y ha escrito varios libros. Así que busquen a Duane Parker. Él ha escrito algunos libros en los que comparte meditaciones sobre cómo despertar el cuerpo de luz que cada uno posee, así como las efectivas maneras de crear una vida ideal y vivirla con un nuevo propósito. Estas conexiones espirituales que puedes tener, surgida de las meditaciones, una de ellas es la que surge en el caso de querer viajar al futuro y tener una guía que es posible traer desde siempre. Es decir, que hagas un viaje astral. Así se llama. No es fácil hacer un viaje astral, pero debido al avance de las energías del universo, al avance de la tierra, algunos seres de luz dilataban años para hacer un viaje astral. Ahora la guía te lleva en media hora a hacer un viaje astral, siempre y cuando estés bien dirigido. Eso si los autores hacen la talidad de que para realizar eficazmente este proceso, es importante tener algún tipo de contacto establecido con algún día de luz o con los ángeles o arcángeles para que de esta forma haya una conexión fluida. Tampoco es como la ciencia ficción. Ah, quiero los ojos, ya soy Superman, ya soy Batman, ya soy quien sabe quién. No, esto lleva a una preparación espiritual, no es de ya. Alguien te debe guiar, debes de tener un maestro de luz. Así que es necesario que tengas conocimientos previos en meditación para que sepas hasta dónde puedes llegar, qué facultades traes innatas que Dios te dio. Puede ser que traigas facultades para ser vidente, para predecir lo que va a pasar en el futuro, para sincronizar situaciones con personas con las que puedes encontrar. En fin, varias situaciones que se pueden presentar. Así que es importante que establezcas qué quieres hacer y qué quieres probar. La recomendación es que establezcas una fecha de seis meses a un año para tener dispuesta una grabadora para que esa grabadora te ayude a captar algún mensaje que quede grabado porque los seres de luz no hablan en su idioma. Se pueden hablar en números, se pueden hablar en clave, se pueden mandar, se pueden enviar mensaje de forma holística. Todos tenemos en un momento dado habla tu alma, no habla tu mente. Y cuando tú ya tienes experiencia en meditaciones de este tipo, pues vas a hablar. Pero necesitas quien lo interprete. Tú no lo vas a entender. Es importante que te relajes y que estés conectado con tu ángel. Visualiza un símbolo que a ti te guste de luz. Este representará el sendero de la mayor iluminación para el próximo tiempo. Lanza el símbolo hacia el futuro. Imagina que lo envías para ver cómo llegar a ese punto. Posteriormente imagina una semana adelante de ese día en tu mente. Observa un calendario mentalmente, marca fecha, dale vía libre a todos los sentimientos, pensamientos. Imagina que lleguen que lleguen a tu mente, qué cosas nuevas planeas hacer. Deja que las imágenes se establezcan por minutos y comienza a describir lo que ves. Graba lo que dices en el idioma que te salga. Dibuja lo que te salga con grabadora y busca un guía espiritual que conozca de estas situaciones. Ahora imagina que es un mes adelante lo que te propusiste. Revisa mentalmente tu calendario, marca la fecha, permite que los pensamientos e imágenes que están asociados lleguen a tu conciencia. ¿Qué estás haciendo de lo planeado? Nota la diferencia entre lo que eres hoy en el presente y lo que serás en el futuro que deseas. Quizá puedas evidenciar que hay más luz a tu alrededor en la medida que traes esa energía de luz. Imagina qué imagen en el futuro te trae para compartirla con la imagen del presente. Graba tus impresiones al respecto. Imagina que estás tres meses adelante. Observa tu calendario, marca la fecha, pon atención qué planeas hacer y cómo te sientes. Grábate y diluye las imágenes. Generalmente todos, cuando meditas muy seguido y cuando tu meditación es de una hora, generalmente llegan los seres de luz a un espacio y en ese momento estás visualizando cosas, oyendo cosas o recibiendo mensajes. Enfócate seis meses hacia adelante y si percibes que es acorde al tiempo futuro que has escogido, adelántate a ese tiempo de un año, posiblemente nueve meses y después a un año o más a partir del día de hoy. Imagina, o sea, el día que quieres llevar a cabo ese viaje. Imagina que estás mirando atrás a tu yo en el presente y que tu yo en el futuro es ayudado por un ángel o arcángel que le da consejo. Investiga los nombres de tus ángeles. Ponlos todas las noches alrededor de tu cama, en tu casa, en tu coche, alrededor de ti principalmente. Detente en cualquier asunto pendiente e importante en tu vida. Facilita que tu yo en el presente reciba la información que estás emitiendo y brinda recomendaciones. Gracias a la luz que genera los sentimientos, las imágenes acerca de estos puntos en el futuro, puedes realizar algunas preguntas directas a tus ángeles. Miren, cuando nosotros no soltamos ese patrón negativo de pensamiento y de desconfianza de todos, no se pueden acercar los ángeles a nosotros. Entonces, posiblemente tengamos intenciones de querer ser espirituales, pero es incongruente. Por un lado, quieres ser espiritual y crees que con ciertos mecanismos de rutina, de, como dijéramos, de dogmas o cosas así, crees que vas a poder ser espiritual. Estás totalmente equivocado. La espiritualidad no se maneja en la mente. La espiritualidad se maneja en el ángel, el avance que le des a tu alma, siendo una mejor persona, siendo más generoso, abriéndote a la bondad con todos los que te rodean. Y sobre todo, lo más importante es no ser apegado al dinero, porque nada te vas a llevar. Y veniste a este mundo a trascender precisamente la posesión y el apego. Entonces, como ser humano, no te llevas nada, caminas en un lugar donde, si tú eres generoso, Dios y los arcángeles te van a dar una abundancia increíble. Y esa abundancia la tienes que compartir, porque cuánta gente rica, millonaria, se queda pobre. Conocí el caso de una persona real, real, aquí en Playa del Carmen, una mujer casada con un suizo que tenía hectáreas, vivía en una casísima, X, Y, mucho dinero. Bueno, desgraciadamente, las circunstancias de abuso de poder de un gobierno le quitó todo, se quedó sin nada, al grado de no tener que comer, donde vivir, donde nada. Bueno, dirán ustedes, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no comparto? Si tenías tanto, pues yo dono un terreno para una escuela de niños que tienen problemas, o qué sé yo, pongo un centro para ayudar de psicología, o pongo un área holística donde dé yo gratis las terapias, qué sé yo. Porque cuando Dios te da, es para compartir, no es para que te comas tú solito un pastel, porque te vas a empachar. Lo que es peor, después te va a hacer daño, y vas a tener consecuencias, es un ejemplo. Entonces, veamos, que cuando Dios te da, puedes vender una casa, puedes tener una herencia, procura compartir, es un consejo, que por experiencia, yo ya lo he vivido. Entonces, trata de ser generoso para que Dios te siga dando. Así que, por ejemplo, ¿qué decisiones puedo tomar ahora en mi vida que me pongan en el sendero adecuado? Eso le vas a preguntar a los ángeles. ¿Qué acciones serían apropiadas para realizar mañana, la otra semana, el próximo mes? Y cuando termines de alguna de estas preguntas que hagas en una meditación, dadas gracias a los ángeles, y sal de ese estado de meditación y conexión o viaje astral. Es muy importante que lo sepas hacer. Hay personas que, híjole, me ha tocado verlo, que hacen un viaje astral, pero están tan contentas y han visto algo tan hermoso, porque a veces llegan a ver a Jesús, a los ángeles, y es tanta la dicha que ya quieren regresar. Y entonces hay problemas para que regresen después del viaje astral, que regresen en cuerpo, físico, con sus tres dimensiones. Es todo un proceso muy específico, muy especial. No creas que cierran los ojos y dices, quiero ir al viaje astral, tienes que prepararte. Aquí te lo dicen, para que hagas un viaje astral vas a tardar, posiblemente gracias a tus poderes personales que vieron este diólogo y lo logré rápido. Actualmente así es, pero hay que prepararse. El viaje se puede hacer siempre y cuando estés preparado. Entonces, en lo que vas a tardar, pues no es en hacer el viaje astral. El viaje astral lo puedes hacer, te vas a tardar en prepararte. Es importante que vayas a una escuela holística determinada para que logres esto. Esto no lo logras por tu cuenta, salvo que llegues a ser un angelólogo ya consumado, que te conste que los ángeles, hasta los ves, que los oyes, que te mandan guías, etcétera, o lo vas a hacer en día, ya estoy. Así que no es algo que no exista. Y no confundan, no piensen que esto es algo, es algo sobrenatural. Es algo que se da fuera de la tercera dimensión, en un área llamada astral, precisamente. Y esta ida a otra dimensión es real. No es la dimensión que te dicen en la televisión o en ciencia ficción. Esta es ir a otra dimensión porque tú ya tienes la capacidad, la energía de tu cuerpo, tu densidad del cuerpo se ha vencido. Algún autor por ahí nos dice, la energía más densa que hay en todo el cosmos es la del hombre. Porque Dios te hizo el lodo y te dio vida. Pero ese lodo, pues es tu cuerpo. Y entonces imagínate que de tu cuerpo hecho de lodo, asciendas a una luz de una estrella. Hijo de, pues está todo fuera, pero es lo real. Para que tú seas un ser de luz, holístico, tienes que trabajar en esa transformación. Y eso se logra estudiando, teniendo propósitos de hacerlo, liberándote de muchas cosas terrenales, no amando el dinero, no amando el poder, que es lo que te pierde. El ego personal, el sobresalir, vean, me quiero, admírenme, soy esto, aquello. Pero mientras tú tengas esa manera de actuar en el mundo, pues casi te sientes Dios, yo soy el poderoso que va a ser y tornar, que a mí no me van a venir a contar, que yo soy casi, casi Dios. Híjole, eso se llama soberbia. Quiero decirte que con soberbia no puedes llegar a los ángeles. Estás muy en lo terrenal y despégate, porque cuando tú piensas así, te anclas. ¿Cómo? Sí, haces una ancla metida en la tierra, casi como la ancla metida en el mar, que no te va a dejar su luz. Es pesadísima. Para eso también tienes que buscar a alguien que te quite la anclaje. Se llama anclaje. También en cuestiones espirituales tienes que buscar quien te quite acuerdos que hayas hecho en otras vidas, cuando viviste aquí, que a veces son acuerdos no tan buenos, y hay que librarse de esos acuerdos porque no te van a dejar evolucionar a la luz. Todo esto de lo que estoy hablando es real si tú eres holístico y estás preparado. No son inventos. Yo lo he vivido y entonces hablo de experiencias holísticas espirituales. Así que los ángeles buscan a ciertas personas para ayudar a otras. Entonces, si tú en un momento dado empiezas a tener estas conexiones con los ángeles, no te dé miedo, no desmarche atrás. Tienes que vivir todo un proceso de espiritualidad. Y por lo tanto, yo te comparto todas estas experiencias para que busques el camino de luz, para que tu futuro, acompañado de los ángeles, tus ángeles personales, que son cuatro, que debes de preocuparte por saber quiénes son, diariamente rezar a San Miguel Arcángel, San Miguel a la derecha, a la izquierda, por delante, por detrás, por encima, por abajo, San Miguel alrededor de mí, San Miguel lo quiera que yo voy, San Miguel, San Miguel, cúbreme con tus alas, dame tu luz, protégeme con tu espada. Entonces, si nosotros queremos estar con los ángeles, tenemos que estar continuamente en los momentos oportunos. Hay que tener momentos de soledad, donde tú te puedas conectar con ellos, donde les hables, les platiques como cualquier amigo. Ellos van a ser tus amigos. Y como tal, los debes de tratar. Y esa es precisamente toda la guía que te di el día de hoy, el futuro y los arcángeles. Y bien, yo siempre les recomiendo mi libro Renovar, Reencontrar, Renacer en la ciudad de Puebla. Lo pueden encontrar en la librería León 3, Poniente con 5 sus. O bien, lo pueden encontrar en Ciudad México en dos librerías. Una librería Bucarelli, que está en Almazán y Bucarelli. Creo que en la calle que da vuelta de Yucariel es Almazán. Ahí encontrarás mi libro. O bien, también, en la librería en Don Celes, que está frente al edificio de los diputados en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Ahí puedes encontrar mi libro. Es un libro muy importante, que yo continuamente parte de lo que dos lo saco de mi libro. El libro trae una guía para quitarte las emociones o pensamientos negativos. Y trae que te des cuenta en qué momento estás de esa situación. Así como que puedas llevar a cabo técnicas importantes para que puedas ayudarte a ser un ser de mayor frecuencia hidratoria, con técnicas, con prácticas que pueden abarcar muchas disciplinas, como aquí lo menciono en mi libro. Son respiración, cómo respirar en cada caso, cómo puede ser la meditación, el yoga, el reiki, los masajes, flores de vaca, acupuntura, etcétera, etcétera. Nuevas disciplinas holísticas. Hay muchísimas en la actualidad. Así como también prácticas como puede ser la relajación, los mandalas que ayudan a mejorar la glándula pineal. La risoterapia, cómo puede ser también la mejora de tu intuición. La alineación de chakras, cómo tomar mejores decisiones, cómo tener un cuerpo y una mente sana. Y sobre todo una terapia para los chakras que tengan alineación y sobre todo la práctica de la mesa. El amor incondicional, no hablamos del amor de pareja, sino del amor incondicional. Trae una parte de nutrición importante, como que puedes tomar en caso de cualquier cosa, la muela, el dolor de estómago, el vómito, manchas, des en miles de formas. Y trae la gran invocación, algunas reflexiones holísticas, pensamientos de personajes muy importantes que te van a hacer reflexionar. Y de eso trata el libro. Así que trata de conseguirlo. Posterior, estoy por reimprimir una nueva edición con una portada distinta que ya les comentaré y que de antemano pues trates de ir a la librería de los hombres. Por el momento, amigos, damos gracias a David que nos ayuda en las ediciones para que tengan ustedes este contenido. Así como nuestra señal, saberseunfin.com, que les recomiendo que se suscriban ampliamente. Estamos en varios países. Procuren conectarse ya en este canal. Les va a ser de gran utilidad a escoger las áreas que ustedes gusten. Tienen muy amplias las áreas de difusión cultural. Muy importantes. Así que, amigos, es todo por el día de hoy. Que los arcángeles y los ángeles bien en su vida estén conectados en este momento. Es muy importante estar con ellos para que puedas llevar un avance de lo que va a venir en no mucho y que Dios nos ayude a todos para llevar una, pasar a, ahora sí que pasar a una mejor vida, que es lo que va a pasar. No nos vamos a morir, pero sí vamos a tener un cambio. Entonces, te pidamos a Dios que estemos dentro de esta elección. Ahora sí que seamos sus elegidos. Y por el momento me despido, como siempre, diciéndoles que Dios nos creó para estar sanos y felices. Hemos venido a ser felices, pero hay muchas cosas que nos llevan por otro camino. Por eso, pidamos a los ángeles que nos lleven por el camino de la felicidad. Hasta pronto. Amigos, hemos concluido nuestro programa. Estamos muy agradecidos con ustedes. Tenemos un compromiso por ayudar a que tengan una mejor calidad de vida. ¡Gracias!